¡Buenos días! ¡Buenos días! Este es San Andrés Ciróndaro, que en lengua purépecha significa la ciénega de enfrente. Este pueblo se encuentra localizado en la ribera del lago de Páscuaro y a solamente 20 minutos de Quiroga. Pertenece al municipio de Quiroga. Su principal actividad de San Andrés es la fabricación de artesanías y la pesca aquí en el lago de Páscuaro. Este pueblo se caracteriza por conservar tradiciones, costumbres y sobre todo su idioma purépecha. La gran fiesta de San Andrés es el Día de San Andrés. Que es el 30 de noviembre. ¡Buenos días! Esta es la parroquia de San Andrés Apóstol, hermosa construcción que data del siglo XVI. Mira, ¿sabes qué es eso? ¿Un tangán? Ajá. Sí. Sí. que bonito huele al pino también veneran al señor de la columna patrono de la comunidad indígena San Andrés es en honor al santo patrono de aquí San Andrés Apóstol y Tziróndaro que significa la ciénaga de enfrente en Purépecha este pueblo de San Andrés tuvo una importancia antes de la llegada de los españoles aquí se iniciaba una calzada de piedra que llegaba hasta Zacapo mandada a construir por el rey Purépecha Tariacuri este es un pueblo de pesca de artesanías y sobre todo sus costumbres y tradiciones y su idioma Purépecha que año tras año la celebran en su gran fiesta que es el 30 de noviembre el día de San Andrés el patrono del pueblo yo no sé ustedes amigos a muchos les gusta escalar montañas a otros hospedarse en un 5 estrellas ir en un crucero pero a mí me gusta ranchear conocer los bonitos pueblos de mi hermoso Michoacán mi nombre es Tejere López suscríbase a mi canal active la campanita para las notificaciones muchas gracias por su preferencia hasta la próxima